Estos son algunos de los menores de edad, cuyos familiares aseguran fallecieron con síntomas probables de dengue en la última semana. Situación que preocupa al maestro de la medicina dominicana y miembro de la Academia de Ciencias, doctor Alejandro Pichardo, quien dice hay que accionar para contener los casos. Yo pienso que hay que arreciar las medidas profilácticas, las medidas preventivas y hacerlo con mucho tiempo de antelación. Parece ser que hay una luz al final del camino porque recién se aprobó un biológico, una vacuna, y entonces yo pienso que ese será un refuerzo. Pero mientras esto venga, las medidas hay que ser locales. El también exdirector de la Escuela de la Salud de la UAS, Alejandro Pichardo, precisa que todo el país debe estar involucrado en las actividades preventivas contra el dengue, que ya se acerca a los 12.000 casos según las autoridades. Y en un momento común que se ha declarado, todo paciente, toda persona que tenga manifestación de fiebre, hay que tratarlo como tal, porque hay que evitar que alguien muera por dengue. Parece ser que eso es posible conseguirlo. Y las medidas a tomar para cuando se hace el diagnóstico muy precoz, es garantía de que esto pueda ser así. Coincide con quien, como el pediatra Jorge Chaín, sostiene que en el país no debe morir nadie por dengue, debido a que es una enfermedad endémica, al tiempo de llamar a las autoridades a decir la verdad sobre la enfermedad. El doctor Alejandro Pichardo dice a las autoridades que no deben bajar la guardia frente al dengue y que por el contrario deben redoblar todas las acciones para enfrentar esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegyptis y que ya ha provocado varias muertes en el país. Aunque todos los centros asistenciales capitalinos reportan casos febriles probables de dengue, solo en el Robert R. Cabral tienen ingresados 49 menores de edad sospechosos, dos de los cuales permanecen en cuidados intensivos. Martina Espinal, Noticentro.